Mitsubishi sigue los pasos de Nissan y destituye a Ghosn como presidente. Ghosn era el máximo responsable de Mitsubishi Motors desde 2016, cuando la empresa pasó a ser controlada por la también nipona Nissan Motors, para integrarse después en una triple alianza junto a la francesa Renault. Carlos Ghosn fue arrestado por las autoridades niponas bajo sospecha de fraude fiscal por sus ingresos al frente de Nissan, entre otras irregularidades. El Consejo de Administración de Mitsubishi Motors ha decidido despojar al directivo de sus funciones, declarando que tras haber perdido la confianza de Nissan, no hay motivo para mantener a Ghosn en el cargo. El consejero delegado de Mitsubishi, Osamu Masuko, ocupará la presidencia de la compañía de manera provisional. Ghosn, de 64 años, permanece en un centro de detención de Tokio desde el pasado lunes. El ejecutivo franco-brasileño compaginaba los cargos de máximo responsable del grupo tripartito hasta ese momento.